Hemos sido convocados por una agrupación de la Facultad de Recursos Naturales que funciona acá en la Universidad Nacional de Formosa para hablar dentro del Mes de la Mujer sobre el rol de la mujer justamente en esta facultad que es muy exclusiva casi para los hombres, pero que en realidad hemos visto gran participación de mujeres en las distintas carreras que se editan acá en la Universidad Formosa que realmente está ampliando su matrícula en cuanto a las mujeres. Bueno, como han visto ustedes también han concurrido los varones, o sea que es muy bueno por un lado porque la cuestión de género no es solamente cuestión de las mujeres, sino cuestión de mujeres y hombres, de luchar por la igualdad de oportunidades tanto en el campo laboral como en el campo estudiantil. Así que muy contentas porque se los ve a los chicos muy interesados, están trabajando en la cuestión de género y interesándose por todos los temas que hacen al quehacer de la universidad en este momento que están transitando. Así que muy interesante, muy buen grupo, muy linda la convocatoria.